El Evangelio Yo no sé si es porque estoy muy cansado, porque hay una luz fundida, porque se está acortando el día, pero os veo caras de un poco tristes. Estamos aquí todos como con un peso así encima. No sé si es que estáis cogiendo la gripe alguno ya, que se está adelantando o qué. Señor, ánimo que el Señor sale a nuestro encuentro, que es Él quien nos ha convocado, es Él quien quiere hablarnos al corazón, animarnos en este camino de la vida hacia el cielo, corregirnos si nos estamos desviando. Y pienso que justamente esa es la buena noticia de hoy, que tenemos a alguien que nos quiere tanto que nos corrige. ¿Por qué? Porque a un huérfano que crece en la calle no lo corrige nadie. Solo a alguien como mucho lo desprecia, o lo acusa, o lo evita, o se burla de él, o lo insulta, o lo amenaza, o se defiende. Pero si hay alguien que te corrige, significa que hay alguien que te quiere. Hay alguien que no quiere que sucumbas, hay alguien que no quiere que te pierdas el cielo, que no quiere que te pierdas la vida eterna. Hay alguien que quiere estar contigo y que quiere compartir contigo todo lo que es suyo. Como dice el padre de la parábola del hijo pródigo, hijo, todo lo mío es tuyo, todo lo mío es tuyo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo. Esto es lo que el Señor te dice hoy, hey, que yo te he creado para el cielo, que te he creado para la vida eterna, te he creado para estar conmigo toda la eternidad. Y eso quiero comenzarlo ya en esta vida. Y por eso no quiero que te pierdas, por eso no quiero que te despistes, por eso quiero que si te tropiezas, te dejes levantar por mí. Por eso quiero que si te desorientas, vuelvas, recobres la orientación, es decir, te conviertas. Esta es la buena noticia, que estás a tiempo de convertirte, que estás a tiempo de enmendar tus fallos, que el Señor, como hemos escuchado en la oración colecta que reza el sacerdote al principio de la misa en nombre de toda la asamblea, decía, oh Dios, que muestras tu poder sobre todo con la misericordia y el perdón. Que el Señor es rico en misericordia, por eso decíamos en el Salmo incluso, Señor, absuélveme de lo que se me oculta, hasta de aquellos pecados que no me doy cuenta, así que te haré libre e inocente del gran pecado. Y yo pensaba, ¿cuál es el gran pecado? ¿Cuál es la madre de todos los pecados? ¿De dónde nace todo lo demás? Y es verdad que en la tradición bíblica, y en la Escritura, y en la tradición de la Iglesia, en los padres, parece que hay un pecado que conduce a todos los demás. El pecado original, el pecado de Dan y Eva, el pecado de Satanás, del diablo, que lleva a todos los demás. ¿Y sabéis cuál es? La soberbia. Ese es el gran pecado. Y es el que abre la puerta a todo el resto de pecados. Porque la soberbia nos hace no reconocer que somos limitados, no reconocer que fallamos, no reconocer que necesitamos de Dios. La soberbia es el pecado de, ¿cómo que moriréis si tomáis de este fruto? Lo que pasa es que seréis como Dioses. Es el pecado de querer ser como Dios sin contar con Dios. Ese es el gran pecado que hay en el corazón de todos nosotros, y contra el que más tenemos que luchar. Y de ahí vienen todos los demás. Por eso, lo contrario a este gran pecado, ¿cuál es? Reconocer a Dios como Dios, y reconocer mi pobreza. Y esto se hace de dos maneras. Uno, con la humildad. Y dos, con la alabanza. Esto lo dice el padre Raniero, canta a la mesa, dice, lo más contrario al pecado no es la virtud. Lo más contrario al pecado es la alabanza. Porque si el pecado es no reconocer a Dios como Dios, la alabanza es decir, Señor, tú eres Dios, tú eres grande, tú eres todopoderoso, tú eres eterno, tú eres bueno con todos, eres cariñoso con todas tus criaturas, tú eres el único santo, tú eres mi padre, tú eres mi creador, todo lo recibo de ti. La alabanza nos vacuna contra la soberbia. La alabanza nos hace humildes, nos hace reconocer que sólo Dios es Dios y que nosotros no somos Dios. ¿Por qué si no nos pasa una cosa? Yo creo que esto nos pasa a todas las personas. Tengo que hacer un estudio de campo o algo, voy a ponerme a entrevistar a la gente. En el fondo, no hay nadie sobre la faz de la tierra que se ajuste exactamente a lo que nosotros creemos que es mejor. No hay nadie. Todos tienen algún fallo. Este, no sé, empezado por el marido y la mujer, no sé, tiene muchas cosas buenas, pero esto podría hacerlo de esta otra manera. Por los hijos. No, tiene muchas cosas buenas, pero esto es que no acaba de ajustarse. Siguiendo, yo qué sé, por cualquier persona, por el cura. Esto me gusta, pero esto no. Y en el fondo no hay ninguno, no hay nadie que se ajuste a nuestros criterios, ¿verdad? A la regla que nosotros marcamos. Y en esa escalada de que nadie se ajuste a exactamente como nos gustaría que fueran los demás, nos pasa hasta con Dios. Hasta Dios decimos, Señor, sí, pero aquí a lo mejor te has equivocado. Esto no está claro del todo. Fijaros, esto es lo que pasa en la primera lectura y en el Evangelio. Y tanto Moisés como Jesús rompen esta dinámica del corazón humano. La primera lectura la hemos visto. Baja el Espíritu Santo sobre todos aquellos hombres. El Espíritu que Dios le había dado a Moisés lo reparte en el corazón de aquellos y empiezan a profetizar. Y hay dos que están en el campamento. Y según el criterio de este muchacho no tendrían que estar profetizando. Oye, que el dad y el dad están profetizando. Y no han ido ahí a lo que hayáis hecho en el monte. Dice, ojalá. Dice, ¿de qué te quejas? Ojalá todo el pueblo recibiera el Espíritu del Señor. Y profetizara. Y Jesús le pasa lo mismo. Oye, hemos visto a unos echando demonios en tu nombre. Y se lo hemos querido impedir. No se lo impidáis. Porque nadie puede echar demonios en mi nombre y luego hablar mal de mí. Quien no está contra nosotros está con nosotros. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Pues mira, algo muy importante. Y es que ese que tienes al lado, que no se ajusta nunca exactamente a lo que tú te gustaría y por eso te enfadas y le riñes y discutes o hablas mal de él o te sientes mal o murmuras o incluso lo desprecias en tu corazón o te produce ese desasosiego interior ese ha recibido el mismo Espíritu Santo que tú. Porque aquello que Moisés dijo como un deseo ojalá todo el pueblo recibiera el Espíritu Santo nosotros lo vivimos ya. Lo que pasa es que a lo mejor no nos hemos enterado. Es que tú has recibido el Espíritu de Dios. Es que el mismo Espíritu Santo que vivía en Monchés el mismo Espíritu Santo que vivía en los patriarcas que vivían los profetas en Isaías en Jeremías en Daniel en Ezequiel el mismo Espíritu Santo que bajó sobre Jesús en su bautismo en el río Jordán el mismo Espíritu Santo con el que los apóstoles expulsaban demonios curaban enfermos anunciaban la buena noticia el mismo Espíritu Santo que tenía San Pablo el mismo Espíritu Santo que tenían todos los santos padres San Agustín el mismo Espíritu Santo que tenía San Francisco de Asís Santa Clara Santo Domingo el mismo Espíritu Santo que tenía San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier y San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta es el que tú has recibido. El otro día me pasó una cosa muy curiosa en el cole. Estábamos revisando el plan de convivencia cómo actuar ante un conflicto cómo corregir a los niños cómo hablarles cómo abordar los problemas y les leí el oficio de lecturas de San Juan Bosco donde él les dice a los salesianos cómo actuar y corregir a los jóvenes entonces lo leí todo y cuando acabo me dice una profesora dice está muy bien la verdad es que es impresionante es perfecto es precioso pero es que él era un santo hombre, él es santo porque ya ha llegado a la meta pero el mismo Espíritu que tenía San Juan Bosco es el que tú has recibido y tú lo has recibido para cumplir la misión que tú tienes y para combatir los combates que el Señor permite que tengas en tu vida y para superar y vencer las tentaciones que Dios permite en tu día a día tienes el mismo no se ha desgastado no está viejo las cosas materiales nos ha dicho San Pablo nos ha dicho el apóstol Santiago en la segunda lectura es así que se oxidan el dinero que tienes en el banco cuando te mueras no te lo vas a llevar el abrigo ese tan bueno que tienes para los días de fiesta hombre, si te entierran con él te lo llevarás pero se lo comerán los gusanos también como a ti tranquilo el chalet el coche los títulos el reconocimiento de la gente se dispersará y se difuminará como humo no quedará nada nada las cosas materiales dice fijaros dice vuestra plata y vuestro oro están oxidados yo le he dado vueltas a esa frase se dijo ¿el oro se puede oxidar? yo creo que no pero lo buscaré Jesús dice perdón el apóstol Santiago dice vuestro oro está oxidado y va a corroeros también a vosotros o sea todo por valioso que parezca a los ojos de los hombres no tiene consistencia pero el espíritu que te has recibido ese no se hace viejo ese no se desgasta ese no se corroe ni se corrompe y a veces vivimos pues a lo mejor es que hemos puesto al Espíritu Santo también en el banco para no perderlo pero es que mira con las cosas de Dios pasa con lo mismo que las cosas buenas de la vida que cuanto más las compartes más crecen la amistad cuanto más las compartes más fuerte se hace ¿verdad? la alegría cuanto más las compartes más alegría es la fe cuanto más las compartes más fe el Espíritu de Dios cuando más le dejas actuar en tu vida más actúa con más fuerza con más vigor y sus frutos se ven más y sus dones se viven con más fuerza y sus carismas se expresan más en la comunidad así que si hemos metido el Espíritu Santo en el banco o lo hemos enterrado bajo tierra como aquella parábola de los talentos o lo hemos metido en el frigorífico sería importante que hoy le pidiéramos al Señor Señor que pueda dejar que este Espíritu se mueva en mí ¿por qué no puedo vencer las tentaciones de cada día? ¿por qué tengo este recelo hacia los demás? ¿por qué cuando alguien hace algo bueno tiene éxito yo me entristezco? eso nos pasa a veces ¿eh? le sale algo bien a otro y dices se lo ha hecho mejor que yo y nos entristecemos ¿por qué no puedo como dice la obra de misericordia sufrir con paciencia los defectos del prójimo? ¿por qué tropiezo siempre en la misma piedra? ¿por qué tengo tantas ataduras interiores que me llevan a veces a la tristeza a veces a la desesperanza a veces a usar la violencia con los que tengo cerca o a la desobediencia o a la pereza o a la lujuria o a la gula ¿por qué Señor? pues porque a lo mejor estoy combatiendo solo ¿por qué me cuesta tanto evangelizar? ¿por qué me cuesta tanto dar testimonio de mi fe cuando me preguntan? ¿por qué me cuesta tanto hablar en algún momento profetizar como ha pasado en la primera lectura y dar la nota disonante en ese grupo de amigos o de familiares? ¿por qué tengo tanto miedo? ¿por qué empiezan a hablar de un tema y a mí se me empieza a revolver la tripa y el Señor tendría que decir algo no tengo que decir nada? ¿dónde está la clave? pues la clave está en crecer en esta relación de confianza con el Señor en dejar a Dios ser Dios en quedar libres del gran pecado otra de las cosas contrarias a la soberbia es la confianza no en nosotros mismos sino la confianza en aquel que es más grande más fuerte más poderoso más amoroso más misericordioso más sabio que nosotros que es Dios nuestro Padre la humildad la alabanza la confianza hacen que podamos vivir como hijos de Dios que se pueda cumplir en nosotros su palabra que si vemos en nuestra vida algo que nos impide vivir como Dios quiere lo quitemos es que en aquella época no había teles ni había móviles pero a lo mejor el Señor te dice si tu televisión te hace pecar tírala por la ventana si esa relación de amistad te hace pecar porque siempre que te quedas a tomar café con estas personas acabáis pelando viva a la gente pues a lo mejor deja de tomar café con estas personas ¿eh? y cada uno pues que mire lo suyo que cosas le ponen en situación de pecar que cosas le impiden vivir como hijo de Dios y que pida el Espíritu Santo Señor dame tu Espíritu Santo hemos rezado en la oración colecta después de decirlo del perdón y la misericordia hemos dicho aumenta en nosotros tu gracia Señor aumenta en mí tu gracia no porque el Señor tenga que darte más gracia no porque tenga que darte más Espíritu Santo sino porque tú lo recibas más si yo salgo si me pongo debajo de una cascada con un vaso de 250 mililitros lo máximo de agua que recogeré serán 250 mililitros por mucho caudal que tenga la cascada si salgo con un barreño pues lo que podré llenar serán a lo mejor 30 litros y si hago una presa miles y miles y miles de litros que abastecerán a pueblos y ciudades pues Señor que crea en mí esta disposición de acoger tu Espíritu y de que este Espíritu a través de mí haga tu obra no sólo en mi vida sino en tantos otros somos profetas por nuestro bautismo llamados a anunciar la buena noticia del Señor y a denunciar el mal y dentro de este mal que estamos llamados a denunciar y de este anuncio hoy celebramos una jornada especial la jornada del migrante y el refugiado más allá de quien tenga que legislar y de cómo tengan que hacerse las cosas hay cosas que son evidentes y es que como sociedad algo estamos haciendo mal hay muchos hermanos nuestros y muchos que viven la fe con nosotros aquí en la parroquia hoy veo a pocos en esta misa pero que han tenido que dejar sus casas su tierra su trabajo su familia su cultura sus raíces es un mal este de la inmigración dices porque es un mal lo primero es un mal porque la mayoría de la gente que lo hace no lo hace por gusto lo hace por la corrupción y la maldad que hay en sus países porque aquellos que deberían de cuidar y de gobernar por el bien de sus gentes no lo hacen y se aprovechan de ellas y de los recursos que tienen este es el primer mal que hay que denunciar y que hay que orar como decíamos hace unos días por los gobernantes segundo es un mal porque muchos se ven obligados a hacerlo al margen de la ley corriendo riesgos a veces el riesgo de su propia vida y por eso estamos llamados como el pueblo de Israel a ser compasivos y acogedores con todo aquel que viene generalmente la persona que está jugándose la vida no es el culpable de la situación que está viviendo sino que es víctima de tantas mentiras engaños fraudes manipulaciones y tantas situaciones que le llevan por ejemplo aquí en España hasta que llevas tres años viviendo no puedes regularizar tus papeles sin embargo la ley supone que estás tres años viviendo del aire son cosas que no tienen pies ni cabeza que oremos hoy por tantos hermanos que se ven en estas situaciones con tantas angustias tantas noches sin dormir tantos problemas para poder vivir una vida con dignidad y pidamos también por los gobernantes que tienen que legislar y que regular todas estas situaciones para que no haya más víctimas de la mentira recemos por toda esta situación y pidamos al Señor el poder ser también compasivos con el dolor de nuestros hermanos que así sea